¿Deseas modificar tu número de teléfono en Gmail? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar el número de teléfono de su cuenta de Gmail. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta de Gmail. Muy bien, una vez aquí vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en nuestra foto de perfil. Ahora pues nos van a aparecer todas nuestras cuentas de Gmail, pero vamos a dar un clic en donde dice administrar tu cuenta de Google. Perfecto, una vez aquí te van a aparecer varias opciones como página principal, información personal, datos y privacidad, seguridad, entre otras. Entonces nos vamos a dirigir a donde dice información personal. Listo, una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte en donde dice información de contacto. Entonces aquí podemos observar nuestro correo electrónico y el número de teléfono. Entonces vamos a dar un clic en nuestro número de teléfono. Muy bien, una vez aquí pues ya lo único que tenemos que hacer es dar un clic en nuestro número de teléfono. Y ahora pues vamos a irnos a la parte superior del teléfono. Están dos iconos, un lápiz y un basurero. Entonces para cambiar simplemente vamos a dar un clic en el lápiz. Entonces aquí vamos a poner nuestra contraseña para verificar que seamos nosotros los propietarios de la cuenta. Y luego de ello pues ya vas a poder realizar el cambio que deseas. ¡Gracias! ¡Gracias!